Desde nuestra entrada en el Gobierno hemos querido mantener la apuesta elevándola y hemos presupuestado en todas las partidas que la afectan, como la modernización de regadíos, todo el tema de infraestructuras agrarias, innovación para el campo y todo lo que tiene que ver con protección de nuestros productores. Hoy estamos para celebrarlo, queremos dar las gracias a todas las personas que han formado parte de este proyecto, a los casi 300 trabajadores y por supuesto que sepan todos que vamos a seguir por el camino ya andado, mejorando todo lo que ya existe.